¡Suscríbete al canal! Compartiendo la mejor información que he encontrado sobre días festivos y celebraciones en este maravilloso planeta Tierra. ¿A quién le gusta disfrazarse? ¡Pues a mí me encanta! Me fascina pretender que soy el personaje de una película, un animalito, un monstruo o un extraterrestre. ¡Ups! Digo, un humano porque soy extraterrestre. ¿Sabían que cada Halloween miles de niñas y niños y otros no tan niños se disfrazan? Sí, utilizan máscaras, pelucas, sombreros, maquillajes, barbas falsas y ropa que jamás se pondría normalmente. Es un momento de pasar los límites de la realidad y entrar en un mundo de fantasía solo por una noche, la noche del 31 de octubre. El naranja y el negro son los colores que prevalecen en esta celebración. Y es costumbre que las niñas y los niños vayan de casa en casa pidiendo golosinas mientras todo está decorado con brujitas, fantasmas y calabazas iluminadas con velas. Se dice que uno de los orígenes de Halloween es el Samhain, la fiesta de la cultura celta que recordaba a los difuntos y festejaba la muerte como la continuidad de la vida. Otro antecedente importante es el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos en la Iglesia Católica. La noche previa, cuando los creyentes preparaban todo para la celebración, fue denominada Víspera de Todos los Santos o All Hallows Eve en inglés. ¿Te suena familiar? Pues justamente de aquella frase se derivó la palabra Halloween. El 31 de octubre se festeja en muchas partes del mundo, pues con disfraces, juegos y risas. Pero también, por ser una fecha que en su origen se relaciona con lo desconocido y el más allá, ha sido fruto de infinitas leyendas e historias de miedo. ¡Uh! Recuerda que si vas a disfrazarte y a buscar golosinas, debes ir acompañado de un adulto. ¡No te olvides! Bueno, pues que la pasen bien y que recojan muchos dulces. ¡Uh! ¡Feliz Día de las Brujas! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, Nunito se despide para seguir preguntando, investigando, leyendo e indagando y así aprender cosas nuevas. Recuerda que mientras más aprendes, más sabes. Gracias y adiós. ¡Hasta otra ocasión! Solo un mundo, de verdad mientras sea, observar y explorar vine a la Tierra, preguntando, investigando, leyendo e indagando y así aprender cosas nuevas. Si te gustó este video, dale like, me gusta y suscríbete a nuestro canal. ¡Ja, ja, ja!